Bueno, 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 buenos y mocosos días Joder, lo primero quiero pediros dir culpas porque seguramente este vídeo incluya mocos y tos Pero bueno, es lo que hay Hoy es 29 de septiembre y me dirijo al evento The Distinguished Gentleman Ride 2019 Voy con una Triumph Street Twin, seguida por el patrocinador del evento que es Triumph Hoy el mundo se viste muy elegante porque os recuerdo que es un evento a nivel mundial En el que creo que se han registrado más de 106.000 personas Para apoyar solidariamente el cáncer de próstata y la salud mental masculina La ruta empieza en Triumph España Bueno, Triumph España, ¿qué digo yo? En Triumph Madrid Qué raro, he llegado primera Tengo que confesaros que me gusta mucho esta moto Y tengo que confesaros que es la primera vez en mi vida que me pongo unos tirantes ¿Vas a ir así luego a comer? No, claro que te traes que es Gentleman Ojo que droga, luego va a ir así a comer una hamburguesa, ¿eh? Muy James Bond en las escenas en las que va muy rápido, ¿eh? Más de moda Yo pensé que ibas a venir en plan con un traje de cuadros o algo así Digo, este se ha ido al Primark ayer por la tarde Pero podemos desaparcar aquí, ¿no? ¡Suscríbete al Primark! Bueno, que me he marcado un fail, que me he puesto a salud a la gente Y que se nos ha ido Y que va con la FBR La moto sucia, de verdad, qué vergüenza ¡Que te vea la cara! ¡Bretad, eh! Pero no del Zodiaco, ¿no? No somos caballeros del Zodiaco, ¿no? Dios, esto con la RC no lo puedo hacer ¡Gracias por la RC! ¡Vamos! ¡Madre mía, esta moto en primera! ¡Cómo tira! ¡Pobre embrague! ¡Pobre embrague! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Bueno, Trollín ha venido con la Benelli Leónchino ¡Como juale Madrid hoy, eh! ¡Como juale! ¡Ya! Y además en esa moto es súper, súper complicado, ¿eh? Porque es súper duro ¡Andaar! ¡Ja, ja, ja! ¡Drody! ¡Me he quedado justo, si no es una moto! Pero es un poco de envidia, ¿eh? Al ir de pie Es que yo en esta no me puedo poner de pie Es muy bajita Esto no es la concentración de guardarraíz de Trollín O sea, no se macarra, ¿eh? ¡Uy! Bueno, ¿cómo habrá ido el evento en otras ciudades? Porque aquí estábamos ¡Petao, petao! ¡Qué guay! Hay de todo Hay motos de todo tipo, ¿eh? Está chula Está chula Está chula Me puedo imaginar cómo le quedaría a él así con traje y todo Mira, luego se lo paso Mira, Jackie, ese eres tú Ahora yo que viene ¿Eh? Ahí todo el levante con el trajecito ¡Mamá! No te rías, chata Calador Eres el calador de Triumphs Mira el intermitente de esa moto ¿Dónde está? Los intermitentillos Sí Llevan todos el airbag, ¿eh? Que llevan todos el airbag ¿Eh? Es un sitio malo, bro ¿A YouTube? Tarjeta, tarjeta, tarjeta Drohan, drolan, matavlogs Ven y súbete camigo a la gato ¿Tienes eslogan y todo? No debe quedar mucho, ¿no? Se está liando Sí, quema, quema, quema Las puertas de Alcalá Mírala, mírala Mírala, mírala Qué bonito Madrid Qué bonito Madrid 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 Mira qué escena, por Dios Qué chulo Me da mucho envidia la gente que lo está viendo Empiezo a tener calor Me ha recolotido Qué guapo, le queda la cara, ¿eh? Le queda tremendo a la Albarna esta Qué bonito es Una moto moderna, elegante No sé, es que es brutal Qué bonita Esa pipa Está triunfing Porque Hay que parar aquí, ¿no? ¿Eh? Te he controlado ¡A mí! Me lo has tirado a mí Dejar atrás lo importante He vivido decir la verdad Yo soy un tipo elegante Como los de antes ¡Añada! ¡Vamos ya! ¡Soy tu perruque! ¡Qué bestia! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Se lía, se lía! Vamos a dar la vuelta ¡Fin de la ruta! ¡Vamos! ¡Drol andando tarjeta! ¡Vamos! ¡A ese señor está hasta la nariz! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Ese pico viejo pador! ¡Con las motos! ¡Ay, viejas cajas rabias! Se me ve súper flaca, ¿no? En esta moto Es que me acabo de ver en el espejo Y es como... Soy un palillo, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a aparcar aquí, ¿no? Están aparcando ahí, en Colón Las motos Sí, 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 míralo En la plaza Colón ¡Cuidado, cuido! ¡Cuidado, cuido! ¡Que estoy detrás! A ver, este coge para aquí en medio ¡Si no vas al Fondi! Salimos por ahí ¡Ya está, drogas! ¡Perdón! ¡Maldita! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Maldita! ¡Maldita! Bueno, ya hemos llegado, voy a dejar a raliente un poquillo, ya nos vamos, ha sido espectacular, de verdad, me lo he pasado genial, me ha parecido muy bonito y muy bien organizado y muchas motos. Han dicho en Platea, que es el sitio donde la gente está comiendo y demás, que se había superado ya los 16.000 euros de recaudación. Ah, 18, estoy sorda, perdida. Es una ex-diabel, muy chula. Me siento rodeada. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a Triunf por dejarme la burrita esta para poder venir al evento. Muchísimas gracias a Verona Motovlogs por venirse conmigo y guiarla un poco. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!